Después de la tazón, perdón, intervención de la bombón en la Asamblea Nacional... ¡Ya quisieran algunos tener el físico de Felipao! ¿Sí o no, mi señor presidente? El encuentro más esperado por el pueblo... ¡Ahora sí! ¡No puede ser! ¡Un abrazo y todo! ¡Mi cuchicuchi! ¡Ay, no! ¡Qué asambleísta! ¡Ahora que es casado! Y ante la duda del asambleísta montaño... ¡Ya quisiera usted tener la talla de Felipao también! ¡Me la asombo un poco! ¿Es broma que José, debajo del terno, motociclista, tiene sus pepas? ¡A ver! ¡Está en moto! ¡Sí o que está en moto! ¿Y todo esto es suyo, mi presidente? Vamos, dicen que sí. A ver, acerqué en realidad a nuestro asambleísta a felicitarle por el discurso... ...agradecerle por sus buenos augurios de que algún día tendrá el físico de Felipao. ¿No se ofendió? No, porque incluso cuando mencionó el tema del físico de Felipao, nuestro asambleísta, pues yo lo quise es levantar la mano en la presidencia y decir... ...yo, yo, yo quiero ese bicho. La gente común sabe que los buenos perfumes vienen en frascos pequeños. ¡Míralo! ¡Sobriste, Ale, tú estás piropeando! Bueno, no me gustó este lado humano y la manera como recibió la broma, porque la gente que me conoce sabe que la bombón es bromista. ¿Tiene miedo que se enoje con usted? Yo me lanzo, yo soy lanzada, y si se hubiese lanzado, yo había perdido a él, porque me había picado y yo lo había seguido ahí. No hay nada como reírse de uno mismo, si uno no aprende a reírse de uno mismo, uno no sabe vivir y uno no sabe afrontar la vida. Así que, una broma que lo recibimos con mucho cariño. Y así entre la bombón y el presidente, solo hay buena onda. Me alegro, muchas gracias por esta entrevista. Y aquí se quedó más que amor, con abrazo y todo un destino. ¡Ale, guarda! En corto, gran noticiero. En corto.